La cooperativa ServiCops le agradece a Natalia Isabel Grisales Hurtado sus años de servicio como empleada y como directora de comunicaciones. Igualmente, le desea muchos éxitos en su nueva etapa. Por más de nueve años, Natalia Isabel Grisales Hurtado hizo parte de Sonson TV, camarógrafa, editora, presentadora. Mejor dicho, lo que en el gremio se le dice todera. Su pasión por las comunicaciones y disciplina la llevó a que la nombraran directora de comunicaciones de la cooperativa ServiCops. Así fue como durante cinco años lideró los diferentes procesos en esta área, que llevaron a importantes logros y transformaciones de Sonson TV, Radio Sonson, el servicio de televisión por cable y el internet. Para ServiCops ha sido una experiencia muy enriquecedora el que usted haya hecho parte de nuestra empresa. Yo sé que para usted ServiCops ha sido otra de sus casas, de sus hogares y me parece que es muy importante decirle que para nosotros usted ha sido parte fundamental de ServiCops. Una persona que ha dado todo su cariño, su entrega hacia ServiCops como ServiCops y hacia Sonson. Porque todo lo que hace ServiCops se irradia hacia Sonson y yo sé que de su gran amor y cariño hacia el municipio, hacia la familia ServiCops y de todas maneras muchas, muchas gracias. Hola Natalia Isabel. Yo no sé leer, pero me escriben. Me he enterado de su decisión de retirarse de ServiCops, de dejar la dirección de comunicaciones. Algún día, si quiere, me contará las razones. Llegué a ServiCops en el momento más complicado de su vida empresarial. No acababa de desempacar el maletín cuando, al conocerla a usted, descubrí su capacidad, compromiso y lealtad. En una palabra, su integridad. Me di cuenta que había con quién hacer equipo. Usted, en el metro y sesenta centímetros de estatura que alcanza, voy a usar un tecnicismo del mundo de la mecánica, es una unidad sellada. Una unidad sellada que en su interior solo contiene ética y profesionalismo. Podrá equivocarse, pero lo hará siguiendo sus conocimientos, principios, experiencia e intuición. Pierden Sonson y ServiCops, una profesional a carta cabal y una persona íntegra. Nos veremos en las vueltas del camino. Por ahora, un abrazo, guardando las medidas de protección contra el virus. El mundo pertenece a quien se atreve. Estaba acá recordando, la primera vez que la vi, hace aproximadamente 15 años o un poco más, fue en Teleitaré, que salía con unas cámaras grandísimas, unos cables grandísimos, cargadores, baterías y no tanto por el peso, sino por lo engorroso que era salir a hacer televisión en esos días. Y a partir de ese momento, él la ha visto en todos los ámbitos de la parte audiovisual, en la parte de las comunicaciones. En todo ese tiempo, todas estas etapas de aciertos, desaciertos, de alegrías, de peleas. Como ejemplo, nos has dejado que hay que ser responsables, dedicados, comprometidos, perseverantes, soñadores. Mi mensaje es de agradecimiento y admiración. Sí, mija, el mismo que canta y baila, don Checho, don Sergio, también está invitado a esta fiesta, a este encuentro que ustedes tienen en Son Son TV, para despedirte, para agradecerte, para desearte lo mejor en tus nuevos proyectos. Ya son tres años y medio que hace que no veo ya a la gente de Son Son. A vos en particular te llevo, pues, a vez y a todos los del canal en el corazón. Aprendí mucho de todos ustedes, de vos en particular. Recuerdo que me acogiste en Teleitaré. Una mujer muy bacana, muy sobrada, muy estudiosa, muy juiciosa. Excelente, pues, la experiencia de haberte conocido. Todo lo que me ayudaste y todo lo que me enseñaste sobre televisión. Mira este video cómo me está quedando de bueno. Recuerdo, tal vez, la primera nota que me ayudaste a hacer para el noticiero. Una reseña de los libros de García Márquez. Yo muerto del susto y vos con toda la paciencia sacaste adelante esa nota en el noticiero. Entonces, sí, te deseo lo mejor. Te doy un gran abrazo. Te recuerdo muchísimo. Y sé que donde llegues vas a romperla también. Vos tenés muy buena energía, muy buena vibra. Y un saludo. Mucha suerte, Natalia. El agradecimiento especial, entonces, para todos ustedes que nos vieron y nos aceptaron en sus casas. Gracias a todos los canales comunitarios que retransmiten nuestro programa. Salud especial en cada uno de sus municipios. Y esperamos vernos dentro de ocho días con otro tema más de Zona Femenina. Nos vemos, entonces. Muchísimas gracias a todos. Mil gracias, Natalia, por brindar lo más valioso de un ser humano, su tiempo y afecto a la cooperativa Cervicops. En especial, el área de las comunicaciones. Le deseamos éxitos en los nuevos proyectos que emprende, laborales y profesionales. Finalmente, recordarle que siempre hará parte de la familia Cervicops. Infinitas gracias, Natalia.